Hola Youtube, soy MusicalSoli Hoy les traigo un link de descarga para que se descarguen el último tema de Justin Bieber El último álbum de El Mister Letoe Son todas estas 15 canciones, en realidad son 14 porque tuve que borrar una que no era Que me la trajo mal el álbum Son todas estas, espero que les gusten Y bueno, lo primero que tienen que hacer, leeré los pasos Es ir al link de descarga, ponen descargar, cuando lo hayan descargado les saldrá este archivo Le dan clic derecho extraer aquí, cuando lo hayan extraído van a la carpeta donde se les trajo Y ya tendrán todas las canciones Ya se las podrán pasar a un DVD o lo que ustedes quieran Bueno esto fue todo, hasta el próximo video